El azul del mar, inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve Contra las rocas, se estrellan y se enojo y así toda esperanza me devuelve Malos tiempos para la lirica 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 Para los tiempos, para la vida ¿Está bien? La gabardina Listo No morirá la flor de la palabra Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy Pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder Nosotros nacimos de la noche En ella vivimos Moriremos en ella Pero la luz será mañana para los más Para todos aquellos que hoy lloran la noche Para quienes se niega el día Para quienes es regalo la muerte Para quienes está prohibida la vida Para todos la luz Para todos, todo Para nosotros la alegre rebeldía Para nosotros nada ¿Me sinto bien? La gabardina Listo Nuestra lucha es por la vida Y el mal gobierno oferta muerte como futuro Nuestra lucha es por la justicia Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos Nuestra lucha es por la historia Y el mal gobierno propone olvido Nuestra lucha es por la paz Y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción Para todos la luz Para todos, todo Para nosotros la alegre rebeldía Para nosotros nada Aquí estamos Somos la dignidad rebelde El corazón olvidado de la patria Aquí estamos Somos la dignidad rebelde El corazón olvidado de la patria Aquí estamos Somos la dignidad rebelde El corazón olvidado de la patria Aquí estamos Somos la dignidad rebelde El corazón olvidado de la patria Aquí estamos Somos la dignidad rebelde A veces la bandera pirata Es la bandera de la libertad Os aseguro que si alguna vez Me tocara ser presidente De la tercera república española Y hubiera que dar un discurso de navidad Hay una fórmula que quedaría Suprimida por decreto Me llena de orgullo Y de satisfacción Esta noche es una noche muy especial Para muchas familias Y yo quiero lanzar Dos reconocimientos Y un desprecio Y reconocimiento para esas personas Que se ocupan de cuidarnos a todos Que casi siempre son mujeres Madres y abuelas Que a lo mejor ahora Están viendo de reojo la televisión Mientras siguen trabajando Que se han dejado la piel estos días Para que en las casas más humildes Haya cosas ricas de comer esta noche Mi reconocimiento para ellas Y también para esos jóvenes Que se han tenido que ir de nuestro país Y que han hecho un esfuerzo enorme Para coger un avión Y estar esta noche con su familia Algunos no han podido coger ese avión Y van a estar lejos Pero un desprecio también El desprecio para los que tienen cuentas en Suiza El desprecio para los de los sobres El desprecio para los que no pagan impuestos Para esas grandes fortunas Que a lo mejor esta noche Tienen caviar y botellas de champán Muy caras Y que van a seguir disfrutando De sus privilegios A costa del sufrimiento de la mayoría Decía el actual El todavía jefe del Estado Que la ley es igual para todos Yo creo que no es así Y que hay que defender lo de todos Y defender lo de todos Contra los privilegiados Es asumir que podemos Y decir que esta noche Viva la República El azul del mar Inunda mis ojos El aroma de las flores Malos tiempos Para la liga Malos tiempos Para la liga Inunda mis ojos Gracias por ver el video.